Bueno, este puente también hemos aprovechado para subir a Manilva, una ciudad preciosa en la cual hoy por primera vez se organiza una jornada gastronómica apoyada por la Mancomunidad de Municipio Occidental de la Costa del Sol. Ya la presentó doña Margarita del CIE, así que hemos venido a degustar la gastronomía, los vinos también, de estas uvas que salen de Manilva. Con este clima no puede ser malo, solo buenísimo. Así que aquí degustando con los venenciadores, degustando los productos y pasando un día maravilloso de diciembre. Así que animar a todo el mundo, aunque no sea la feria gastronómica, que suban a Manilva porque es precioso. Nosotros vamos a dar ahora un paseo por los Están, en el cual también tenemos amigos mucho desconocidos como el señor Zambrano, que están ahora mismo en una cata de muchos caldos de aquí de Manilva para derogar su benedicto. Vamos a continuar para mostraros todo lo que se está presentando en este día. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Si estamos ahora catando los vinos secos, hemos seleccionado un 5 de 27 y ahora vamos a ver quién es el primero, el segundo y el tercero. ¿Cuándo se va a conocer el benedicto? Pues un cuarto de hora por ahí. Aquí estaremos para que luego nos lo cuente. Bueno, de todas formas tenemos aquí un stand maravilloso. Con vinos, con vino de... hay un vino de Manilva seco, que es Chandelrosa, con uva moscatel, después tenemos el albariño, después tenemos un Don Román, después tenemos un Rioja, tenemos Rivera, tenemos un poquito de todo. Luego nos lo beberemos para comer bien. Luego te espero para que me hagas el benedicto de esos vinos que ha catado. Saludamos al señor Bernardo, un cantante y compositor de élite, que tuvimos el gusto de conocer hace ya unos años y nos da mucha alegría siempre que lo vemos. Así que aprovechamos para saludarnos en esta primera fiesta de gastronomía celebrada en Manilva. Y es que la gastronomía, bueno, pues forma un papel importante, como en la música también. Buenos días, ¿qué tal Bernardo? Buenos días, no hablo bien español, perdona. ¿Qué te parece la gastronomía de Manilva? Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Bueno, que ahora es también muy típico, muchas canciones, mucha música también, que tenga que ver con la Navidad, ¿no? Sí, claro, claro. No, pero podría hacernos un estribillo o algo bonito. Alguna cosita. No, ahora no. Para desearle a todo el mundo una feliz Navidad. ¿Una, una, perdona? No, que dio un deseo de felicitaciones en avión. Oh, claro, una felicitaciones a todo el mundo. ¿Bien? No hablo bien español. ¿Eh? Ok. No, digo que cantara algo. Ven, ven, ven. ¿Que cantara algo? Claro, un poquito. Estribillo. Un poquito. Un poquito. Sí, un poquito. Un poquito. maravilla que vos que vos más increíble tenemos que decir que esto en primicia porque es del nuevo disco de bernardo si he usado en todo el mundo y he salido en todo el mundo si está encontrando mucho mucho gusto se llama el equipo se llama aqua fragile si es fantástico todo el mundo lo va a buscar lo va a comprar porque es diferente han dicho que en el último 10 años el mejor disco de rock pro que existe vamos a buscarlo porque quiero tenerlo muchas gracias felices fiesta feliz navidad bueno hablamos con el señor lópez antonio lópez que es de aquí de manilva normal contra justo a la entrada del stand y él quiere hablar de la ciudad quiere hablar de los vinos de la gastronomía y me parece fenomenal antonio que hayas querido hablarnos muchas gracias por la oportunidad queremos aprovechar para que la gente visite este pueblo y conozca todas las cosas que tenemos vinos comidas fruta ecológica y demás cosas un pueblo acogedor mira todo el mundo está feliz y yo recomiendo que vengáis a la primera jornada esto acaba de empezar pero bueno está por ver gente me pregunte pero cuál es la gastronomía de manilva es tan amplia pero sobre todo el producto ecológico la calidad de las cosas que sirven aquí vaya a encontrar lo mejor lo más grande que lo paséis muy bien gracias bueno vamos a cada momento vamos a escogiendo el sabón zambrano porque así se despeja un poquito porque que trabajo más difícil tiene hoy es que no vea que a tantos vinos encima seco semi dulce y dulce complicadísimo pero bueno eso vino que está probando cuéntanos un poquito que son de personas de aquí de manilva que lo hacen ellos caseros gente de aquí que hace vino y han hecho 27 vinos y van a un concurso donde hay un primer premio segundo y un tercero después de mi dulce igual de manilva y tercero un dulce y después ya mañana es una compiten como la champions league manilva contra estepona sabinilla y eso así que nada la verdad es que se aprende muchísimo acerca de los vinos ya va que yo yo creo que la ciencia está en el cariño que le pone porque los de aquí que amantando su tierra y todos quieren hablar comentar lo que es su gastronomía y su costumbre yo creo que bueno no sé si te vas a dejar sobornado porque hay algunos que lo veo yo muy interesado no 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 está muy rico está muy rico lo que pasa que es verdad que son vinos que no estamos acostumbrados a beber porque normalmente vemos blancos o tintos más suaves estos vinos algunos son un poquito amuntillados y es para tomarse una copita a ver si tomas más de una le llamas de tú a tu marido ahora me sigues contando ahora te cuento y nos vemos y me sigues contando cómo va esta cata ana maría este mando un saludo para empezar a todo el mundo que nos está viendo y no la maría bueno la maría cuéntame que tú tienes aquí unos productos muy buenos tengo la milésima parte de lo que nosotros vendemos nosotros tenemos una frutería que por eso se llama frutería para coales exacto pero yo hay la uvita con las pasitas y todas las cosas como siempre lo veo pero claro aquí hemos querido poner la exposición más a cara a la navidad los frutos secos los productos de aquí porque si tuviéramos que poner la frutería por la nave la necesito para mí porque el vino lo típico que da la tierra no lo he hecho siempre he hecho de mi hijo de mis hijos porque está participando también en el concurso ahora participar con el seco con este dulce no hemos participado con el seco que teníamos que haber puesto este pero de esto que se te va y que quiere que te diga que son productos naturales por ejemplo en este punto lo que vamos a vender todo lo de aquí por ejemplo el queso de cazares que de cabra es artesanal cien por cien juan te estoy haciendo la propaganda pizza hay que aprovechar los amigos verdad es que es verdad es que es mejor que esto que hay este hasta llevar pero mi amigo de andalucía segundo de toda españa está diciendo el cámara pero mira para la cámara digo es que no puedo no puedo porque está mirando estas cosas tan ricas que me ha llamado mucho la atención la pasa con chocolate tenemos la pasta de maniva escogida chica quita fea quita todo perfecta y luego está así no a mí pero pero tenga mí el bombón el bombón el bombón la masa la misma pero con chocolate blanco esto es la y todo esto no de la feria de gastronomía de manila se puede encontrar en tu frutería hay la fruta para colegio que tenemos bueno este año cuentan cómo ha sido la cosecha este año por la verdad que no está pero hasta bueno en agosto siempre hacemos como decimos hemos hecho el agosto si no le metiéramos el verano por la verdad que allí no no se podía porque aquí hay mucha competencia nos monta el rastro que vende de todo de todo sin pagar y nosotros tenemos los saca tal los clavos de la pared los cobra y entonces eso hace mucho ya de estos años atrás ante los otros los domingos en una feria ahora no para una verbena chica porque de todo pero que el alcalde no esté escuchando y lo tengo que hablar despacito ya está bueno el señor antonio bandera que está muy ocupado haciendo garra piñada no antonio pero bueno que muchas cosas ricas como en los moniatos los turrones bueno esta es una delicia no antonio todo artesano todo casero y después de la feria donde podemos encontrar sus productos en cazares también no los viernes en cazares podemos encontrar esta maravilla que huele que alimenta en antonio que hay bien huele aquí por esta zona estamos con el turrón de almendra auténtico y que vamos a probar muchas gracias antonio esto está recién hecho me ha dicho antonio a ver cómo está esto qué bueno antonio enhorabuena por su producto delicioso gracias bueno pues hablamos de manilva no se nos puede olvidar en un hotel precioso que hace años que tuvo bueno la brillante idea rafael de hacer aquí en manilva y aquí ahí está un hotel precioso manilva gris que nos hemos disfrutado en muchas épocas de él incluso la vendimia y hoy pues claro se le da esta jornada gastronómica además que son la primera rafael buenos días qué tal muy bien encantado de veros de nuevo en que hace ya tiempo que no veía el pelo por aquí está perdido siendo manilva está creciendo 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 cada día y vemos las promociones que están haciendo aquí yo no sé si en el día que tú hiciste el hotel tú ya vistes el futuro de manilva bueno no soy futuro loco pero alguna cosa más o menos me imaginaba que manilva tiene un índice de crecimiento importante desgraciadamente marbella tiene muchos inconvenientes urbanísticos muchos problemas de tipo turístico y entonces bueno pues manilva va a aprovechar toda la toda la corriente de que marbella no aprovecha entonces aquí estamos que yo creo que manilva en unos años va a ser el punto de mira de toda la costa del sol victoria también que es amiga disfrutando de la gastronomía que te está parecido estos vinos de manila o la que tal buenísimo yo los conozco luego los uso mucho dulcecitos de postre para que tú entiendes de los productos buenos por eso tengo puesto yo todos los días me veo un vasito de vino de manilva felices fiestas y aprovechado estos momentos rafael salud me gustaría que tienes un mensaje de navidad para todo el mundo en general bueno el mejor mensaje de navidad que se puede dar es que todo el mundo tengamos sobre todo mucha salud tenga lo que está enfocado en nuestro hotel a dar sobre todo salud más que ocio pero la salud es lo más importante todo el mundo ve el dinero el dinero pero el dinero muchas veces nos complica mucho la vida es mejor salud y por supuesto el dinero ayuda pero salud sobre todo salud y mucha salud para todo el mundo en que todo el 2018 sea el mejor año y el más saludable de todos los años muchas gracias de nada bueno también tenemos que decir que han venido personas de muchas partes de españa como de madrid por ejemplo que tenemos aquí un señor que está disfrutando de esta gastronomía cuál es su nombre yo me llamo jose y y yo si no hubiera acompañado con la familia poneros también que nos veamos a toda la familia hagamos julio ven para acá julio vacaciones estamos por trámites familiares pero bueno venimos de madrid vivimos en madrid hombre hasta ahora un todo muy rico muy rico el vino este la verdad que muy muy rico muy rico muy a madrid también para brindar esta navidad hay que llevárselo a madrid para enseñárselo a las demás familias y aquí que disfrute del vino también la temperatura que me decida la temperatura esto es buenísimo esto no esto no está ni pagado que disfrutéis de esta jornada gastronómica y que hable de ello también hay en madrid para que venga mucha gente promocionar manilva por supuesto igualmente hablamos con el señor antonio pineda que además de aquí de manilva y no va a decir la gastronomía de esta bonita ciudad de maría donde nos encontramos que es típico también por la vendimia y tanto recuerdos que hemos vivido aquí en muchos años atrás que tal antonio muy bien aquí están dos ratitos y pasándolo bien que le parece que se organice en las primeras jornadas gastronómicas esto está muy bien porque es un evento que nunca se había hecho y yo creo que va a tener gran éxito y poquito a poquito esperemos que lleguemos a más bueno entonces hay gente que me ha preguntado y cuál es la gastronomía típica de manilva bueno yo creo que aquí un plato típico en la sopa sopa manilveña que está muy buena es de todos los tiempos pero se hace muy bien de la receta bueno respeta lleva pan y muchas más cosas pero vamos está muy bien sobre todo el huevo estrellado es que nosotros solemos venir a grabar la vendimia que suele ser muy bonita usted también suele hacer vino o ha hecho su familia yo he hecho vino ahora no hago pero hace 8 10 años he pisado vino hecho vino y bueno aquí que prácticamente casi todos hacemos vino porque la uva al que tenemos alguna viña la uva pues siempre lo aprovechamos todo y hacemos vino porque en la uva de manilva es tan especial es tan buena y siempre venimos a comprarla porque no la encontramos en muchos sí sí es que esta uva yo creo mundialmente la mejor uva de mesa y está demostrado y después tenemos otras clases de uva que es muy buena para el vino por eso sale con tanta calidad muchísimas gracias por atendernos antonio pineda ha sido un placer conocerle y de disfrutar con todo el pueblo de manilva de esta jornada muchas gracias muchas gracias encantado hasta otro día entrevistamos también a una caña que es muy curioso porque tenemos un cartel con fotos en blanco y negro de la vendimia bueno de los recuerdos los recuerdos de muchos años y ella estáis de pequeñita me decían y sigo vistiéndome todos los años tenía pues ahí tendría unos 12 por ahí por lo que yo no recuerdo de esa foto cuando la vi un día digo pero cierto yo inculcado lo de la vendimia de primera hora como a todos ya mi sobrina también se visten todos los años tenemos viña en la carretera que vendemos mucha para cooperativa y después todo el mundo que quiera todos los domingos y todos los días estamos allí y después vino y pasa muy buena el año pasado fue fatal porque no no fue buena pero este año bastante sí 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 y el vino vamos a ver lo que da de sí mis hermanos también en el jurado sí sí y las pasa ya la hemos terminado se llama la vi pues tenía un nombre no no aquí todos están tradicional que no tiene nombre lo hemos llevado le han puesto un número y ya está a esperar pero probarlo es cuidar cuidado que se sube la cabeza bueno por fin podemos hablar con el alcalde de marilva esta bonita ciudad y con esto ciudadanos tan entrañable que me han hablado al micro hemos hecho una mañana maravillosa y yo voy a decir de los vinos de los productos que hemos degustado en esta primera feria de gastronomía con muchísimo éxito no felicidad bueno la verdad es que muy contento porque después de 10 años de concursos del vino nos hemos lanzado un poco más y hemos hecho una feria gastronómica la idea mía y del equipo de gobierno y el concejal de turismo agricultura que se consolide en este tiempo en el tiempo de la feria y que sea una feria referencia a nivel comarcal provincial del vino queremos darle empuje definitivo al vino porque creo que es lo que nos diferencia con el resto de la costa del sol tenemos que aprovechar ese potencial que tenemos de paisajes de su gracia propia de lo que es nuestra nuestra gastronomía y bueno hay muchos productos relacionados con la propia uva la uva de mesa que las podemos ofrecer en agosto y septiembre pero ahora hay muchos productos como en la pasa la mermelada de uva la propia uva en aguardiente y bueno y el vino el producto estrella no que todo el mundo quiere y es un vino moscatel que la hay entre variedades seco semi dulce y dulce pues nosotros estupendo exactamente ahora mismo estamos en los problemas de decir quién es el que ha ganado un poco de nerviosismo entre todos los agricultores bueno es una cosa tradicional lleva ya 10 años este concurso pero hacerlo coincidir con la feria gastronómica creo que sinceramente ha sido un éxito y bueno a la vista está la afluencia de gente los estantes llenos de gente vendiendo muy contento y muy orgulloso de que manilva bueno tenga un evento más para intentar romper con la excepcionalidad del turismo porque una de las luchas que tenemos todos los alcaldes de la costa no porque bueno tenemos mucha gente julio agosto pero lamentablemente baja mucho y baja mucho las contrataciones y con este tipo de eventos pues queremos promocionar nuestro municipio como estamos en vipera de navidad te voy a pedir que dé un mensaje de navidad para todo el mundo bueno felicitar a todas las personas de la comarca en especial los vecinos de marbella estepona y manilva por supuesto que sea una fiesta entrañable que los pasen en familia que disfruten de todo y bueno y con un vino de manilva si puedes en la mesa muchas gracias bueno tenemos al ganador aquí con nosotros y la verdad es que bueno nos hemos sorprendido de esos vinos tan dulces no que sólo la tierra de manilva si tenemos una uva de alejandría que es muy dulce yo a todos mis amigos de fuera de exterior que se la regalo dice le echas azúcar no se lo creen de lo dulce que está tenemos que tener un vino dulce bueno seguro lo que pasa que el local nada más no lo tenemos exportado no sé no sé por qué no sé porque algo algo para cambiar yo quería en semi sabía que tenía un buen vino no esperaba porque siempre hay mucho con participantes pero sabía que tenía un buen vino y me ha llevado una gran ilusión ganar los dos el local y el general donde se comercializa aquí por ejemplo manilva se puede aquí claro claro por supuesto por supuesto que sí gracias muchas gracias no la buena gracias a nuestro trabajo por no dejar nunca la viña de lado por no olvidar nuestras señas de identidad por no olvidar a nuestros mayores a los que han trabajado el campo durante generaciones y generaciones para que hoy sea posible que todos nosotros estemos aquí disfrutando de esta décima edición del concurso del mundo